...pudiera ser Rocío Monasterio, ¿qué le parecería esa posibilidad? Yo apostaría, apostaría, si quieren nos apostamos unas cañas y unos pinchos... Venga, pincho, tortilla y caña, ¿a qué es Rocío o a qué no? O una de gambas. Pues venga, no será verdad, venga, don Camilo, vamos con esas gambas. Rocío Monasterio, yo diría que Rocío Monasterio. Buena candidata también, muy sólida, ¿eh? A mí me parece una chica estupenda, yo la conozco marginalmente, he estado en dos o tres comidas con ella, pero me parece una mujer extraordinaria. Y quiero hacer algún comentario respecto... A ver, esta encuesta de Telemadri. De esta encuesta de Telemadri. Suponiendo que la encuesta esté razonablemente hecha, cosa que no tengo por qué dudar... Cosa que dudamos siempre de cualquier encuesta. Ya, esto... Tenemos lo siguiente, que la encuesta no lo podía tener en cuenta. Miren ustedes, va a producirse en los próximos meses, es decir, en el mes de febrero, de marzo, de abril y de mayo, vamos a estar en pleno proceso, en pleno proceso de los golpistas de la Generalitat. En pleno juicio del proceso. El juicio del proceso, sí. Correcto. El proceso ya llevamos un par de años con el proceso desatado. No, perdón, si lo he dicho mal. El juicio del proceso. Bien, eso, como da la casualidad que los únicos que le han echado lo que tienen que echarle y se han presentado como acusación particular, van a estar en primera línea, va a estar el número dos de Vox. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, abogado, que se presenta. Vamos a ver, y le va a dar una visibilidad a Vox durante estos meses, porque además es más que seguro que, bueno, la izquierda, con toda seguridad, pues habrá partes de la izquierda, como por ejemplo los de Podemos, que dirán que es un juicio político, que tal, que no sé qué y que no sé cuántos, lo cual le va a quitar muchos votos. En pocas palabras, haciendo un cuento largo y corto, Vox va a tener una visibilidad y una fuerza mucho mayor. El juicio del proceso le va a hacer la campaña a Vox, quiere decir, en periodo preelectoral de municipales y autónomos. Le va a hacer la campaña a Vox, yo no diría tanto, porque ellos se la hacen solitos, porque, mira, cuanto más les insulten, cuanto más les ataquen, cuanto más se metan con ellos, más votos sacan. Eso lo tienen comprobado. Tan es así que a mí me comentaba Santiago Abascal, me lo ha comentado en dos ocasiones, pero la última no hace muchos días, dice, mira, no necesitamos dinero, necesitamos solo tres cosas. Insultos, insultos e insultos. Pues eso ya lo tienen. Bien, esto, fíjate que en la campaña de Andalucía se gastaron 150.000 euros frente a cifras entre 4 y 6. Y lo que tienen previsto para esta campaña, las autonómicas, municipales y europeas, es un millón de euros frente a cifras entre 15 y 20 millones todos los demás. Perdón, yo esta cifra calculo que va a estar entre un 16 y un 17%. O sea, usted le daría box más, 16 y 17. Es lo que me ha puesto contigo, las gambas y la cervecita. Yo me apunto a que usted me las pague, tanto si acierto como si no. Hecho, he hecho.